¿Y cuándo empieza el bailando? ¿Tenemos fecha? El chato acá... Vení, boludo, dame una mano, yo estoy acá. Marce, te sigo lo que hago. ¿Qué hacemos, chato? ¿Cuándo empieza el bailando? Es la pregunta de acá, dice, párame. Julio, Julio. Julio, pero ¿qué fecha? Julio, Julio, con L. Julio, ¿qué día es Julio? Clave el día. Es clave el día, Marce. Marce, es que no, no, es que tenemos un club de logística. ¿Qué pasa con Pampita? Eso. Pampita está cerrada, ok. Sí, Pampita está cerrada. ¿Y el quinto jurado? Pero premilla tuya. Pará, porque me quedo acá, porque si no me... No, Marce, ¿quinto jurado? ¿La quinta jurada? Hasta acá teníamos Pampita cerrada. ¿Más sumate? Es tan confianzudo. Pampita cerrada, Polino cerrado, para mí Ángel va a estar. Y Moria cerrada. ¿Qué pasa con Ángel, que no se cierra? No, sí, Ángel, sí. Diferencias, pequeñas diferencias. Pequeñas. Anoche Ángel contó que podía venir de quinto jurado la mamá de Messi. Se lo propuse a Celia cuando estuvo comiendo en casa con Leo la otra vez. El único tema ahí que me parece que ella como le da medio pudor juzgar a la gente. Pero yo le pedía aunque sea una gala semanal. Ay, qué linda. Celia sabe más de televisión que todo lo que estamos acá. Sabe más del programa de ustedes que hasta ustedes mismos. La programación también es que la conoce de arriba o abajo. Conoce a todos los artistas que están. Le digo, pero tenés que hacerlo. Claro. Así que esta después... Está más afuera también, ¿no? Pero podría viajar. No, no, no. O lo harían. Está en Rosario. Está en Rosario. No debes estar viendo ahora. Celia, ve con vos. Celia, ayer lo escuché a Ángel y para mí tenés que hacerlo. Una vez por semana, lo que yo te dije. A mí me encantaría tener a Celia ahí. ¿Qué te parece? La opinión de Lionel ahí no juega, ¿o sí? Es que yo creo que la opinión ahí de los hombres de la familia, que por ahí uno opina o por ahí con la mirada, o dice con la mirada o mucho más con la palabra, por ahí condiciona en algún lugar a Celia. No, pero vos siendo... No sé, ¿entendés? Sí. Leo, yo lo dije delante de Leo. El día que estaba Leo comiendo en casa, yo le dije a Celia. Y Leo seguía comiendo. No dijo sí, pero digo, a Leo le mandamos un beso. ¿Qué sé si? Le mandamos un beso. Sí, un día tu vieja. Casi sabe más del bailando que nosotros. Totalmente. Bien. Decías la opinión de los hombres de la familia para Celia. Sí. Pero a Celia lo respeta, lo considera. Me parece que Celia en el fondo hace lo que ella quiere. Y no tan en el fondo, porque con el papá de Leo, que si bien están... ¿Con Jorge? Sí, están separados, ¿no? No, no, no sé. En casa estaban juntos. Ah, ¿están juntos? No, no sabía, lo digo en serio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo fui a comer el partido anterior al mundial. Sí. No, no, no. El partido anterior al mundial, fuimos a comer con todos los chicos el día anterior y vino Don Celia y Jorge juntos. Y Jorge es como Mauro Zarate. Ahí va la pregunta en realidad. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Primero, primero, yo no lo conozco tanto a Mauro a pesar de que lo quiero a ella, la quiero mucho y a él también, porque Licha lo ama a Mauro también, Licha López el marido de Mika. Pero no lo tengo tanto como es Mauro. O sea, cómo es él en la personalidad para que vos estés en los medios. No, ahora no, ahora no. Cambió últimamente. Ahora cambió, sí. Antes no le gustaba. Pero el motivo del cambio, ¿cuál fue? Bueno, me empoderé un poquito. ¿Cómo? Me empoderé un poquito. Te empoderaste un poquito. Qué lindo. ¿Por qué un poquito, no? Bueno, un montonazo. Se empoderó un montón, se estaba yendo a Italia, la llamamos y se vino, cambió el pasaje. Hoy cuando la vi le dije, pero vos no te ibas del país, porque en un momento tiró, me vi a la mierda, perdón, pero dijiste una cosa así, me vió el país. Uy, más. No, bueno, porque también el zafó del mate del 8. Uy, y, y.